hola bienvenidos nuevamente a mantequeando con adriana hoy les muestro cómo preparo yo estos fríjoles secos al estilo ranchero que son súper fáciles de hacer y quedan deliciosos les voy a mostrar los ingredientes y comenzamos con esta preparación los ingredientes son los siguientes una libra de frijol negro pequeño una libra de salchichas rancheras 300 gramos de tocineta un pimentón verde una cebolla blanca o roja y cuatro ajos grandes sal cominos y pimienta negra el primer paso es lavar muy bien los fríjoles y ponerlos en remojo por toda la noche ese es un frijol pequeñito que se llama frijol negro es el más ideal para hacer este arroz ponemos a cocinar los frijoles yo le voy a agregar un pedacito de pimentón le voy a agregar cebolla ajos y sal aquí esa opción de ustedes lo que le quieran agregar para alinear los frijoles ponemos en la olla a presión teniendo mucho cuidado que no se nos vayan a deshacer necesitamos que queden bien enteros picamos el pimentón la cebolla cabezona y el ajo en cuadritos pequeños los frijoles ya estuvieron a mí se me demoraron 40 minutos exactamente pero les recomiendo que ustedes vigilan el tiempo de cocción de los frijoles que vayan a utilizar lo único importante es que nos queden enteros que no se vayan a deshacer lo primero que vamos a hacer es poner en un sartén que es el mismo donde vamos a hacer el el arroz o lo pueden hacer también en una olla normal ponemos a sofreír la tocineta yo aquí tengo 200 gramos de tocineta en cuadritos cuando ya se ha sofrito un poco la tocineta le vamos a agregar también las rancheras y las vamos a sofreír muy bien ahora que ya está lista la tocineta y la ranchera la vamos a reservar y en esta misma grasita vamos a poner la cebolla y el pimentón vamos a sofreír a fuego medio y cuando han pasado más o menos unos dos minuticos le vamos a agregar la mitad del ajo que tenemos porque la otra mitad la vamos a utilizar al final de la preparación cuando el sofrito ya está listo le agregamos el arroz yo estoy utilizando una libra de arroz lo tengo bien lavado y escurrido vamos a sofreír al menos por tres minutos vigilando que no se nos vaya a quemar después de sofreír el arroz vamos a agregar el agua de los fríjoles de ahora en adelante ustedes van a hacer como cuando ponen a secar un arroz blanco a mí para una libra de arroz se me van tres pocillos de este caldito pero yo les recomiendo que ustedes lo hagan como lo hacen normalmente en la casa lo importante es que este arroz no puede quedar más acotudo tiene que quedar sueltico si de pronto ven que les hace falta un poquito de líquido no pasa nada y le agregan un poquito de agua no es necesario que ustedes hagan esta receta en una sartén ustedes lo pueden hacer en una olla normal yo la estoy usando porque es bastante amplia aunque si en cámara no se ve la porción de fríjoles secos que estoy haciendo es una porción bastante grandecita entonces voy a agregar la sal y voy a agregar el comino media cucharada este es uno de los ingredientes esenciales en esta receta pimienta una cucharadita vamos a mezclar muy bien y voy a agregar los fríjoles como ven los fríjoles quedaron enteros pero bien cocinados esto es muy importante para que nos quede bien esta receta aquí voy a mezclar y vamos a poner a cocinar a fuego medio como un arroz normal aquí ya se nos secó el arroz le vamos a bajar la temperatura yo la voy a poner a fuego bajo lo voy a cubrir y voy a terminar la cocción cuando nos falten unos cinco minutos para terminar la cocción del arroz le vamos a agregar las rancheras la tocineta y el ajo que habíamos reservado a las personas que de pronto no les guste mucho el ajo le pueden omitir el paso de poner el ajo en este momento aunque si no se va a sentir porque lo que va a hacer es aromatizar bien los fríjoles entonces simplemente vamos a revolver vamos a cubrir y terminamos de cocinar el tiempo que nos falta ya terminamos la cocción les quiero dar una recomendación dejémoslo reposar mínimo media hora antes de servir y listo así quedaron servidos estos deliciosos fríjoles secos al estilo ranchero acompañados de la tocineta que ya les había publicado anteriormente recuerden que si les gusta la receta por favor compártanla con sus amigos déjame tu manito arriba tus comentarios y si la preparas por favor mándame tus fotos para subirlas a la página sígueme en instagram facebook y youtube nos vemos en la próxima receta en la próxima receta